Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos que ya te olvidé, tres pasos ya son hacia el este, el sur en el oeste, tres pasos que mucho me padecen. Y cuando volverás, un día no jamás. Y cuando volverás, un día no jamás. Quieres tener con miedo a tu lugar, tu me voy sin mirarte, un día no jamás. Cuatro pasos que no va a contar, cuatro pasos ya te. Tú me quejiste, yo te felicé. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me adentré. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé, mil pasos y más me quedo de ti. Cómo volverás, un día no jamás. Y cuando volverás, un día no jamás, un día no jamás. Quieres tener con miedo a tus amas. Y si tienes con miedo a tu lugar. Un día no jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!